¡Hola, Ita! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pablo! Muy bien, ¿vos? Todo bien. Lista para empezar con este ping-pong. ¿Qué carrera estudias en la Facultad de Ingeniería Química? Licenciatura en Matemática Aplicada. ¿Qué orientación tenía tu escuela secundaria? Algo así como Economía y Administración. ¿Y la elección de estudiar la licenciatura en Matemática Aplicada, por qué fue? Porque me gustaba en Matemática, no me agradaba tanto pensar las otras ingenierías. ¿Estudiaste otra cosa? ¿Tenías algunas otras opciones? ¿Estudiarías otra cosa? Estudio solo esto y es lo primero que empecé a estudiar. Tal vez me gustaría estudiar ahora ya estando adentro algo así como Ingeniería Matemática o Ciencias de los Datos. ¿Y qué podés decir en cuanto a la carrera para alguien que está por empezar? Yo creo que no hay forma de esperarse lo que viene después. Así que que arranquen, porque es algo bueno. Aparte de Análisis Real 1, ¿qué otras materias te gustaron de la LMA? Todas. Están todas buenas. Me gustaron todas. La verdad es que fue genial eso. Tal vez las de la segunda parte, la del ciclo superior, que por ahí son más específicas, pero todo me gustó. ¿Y en cuanto al cursado? ¿Cursaste todas las materias? ¿Qué tal la carga horaria? ¿Se puede hacer? ¿Se hace muy pesado? Es pesado. Son muchas horas de cursado, pero se llevan. Es re lindo cursar, los docentes son súper macanudos, así que está bueno. ¿Y el grupo de estudiantes de la LMA? ¿Qué tal? ¿Hay grupo de estudio ahí o se estudia más bien solo? Es lo mejor. No, estudiamos mucho en grupo. Así no hagamos las mismas materias, estudiamos mucho en grupo. ¿Qué podés decirme de las diferencias que ves entre lo que sabés ahora después de un año de la LMA y lo que esperabas cuando recién entrabas a la FIC? No, no es nada que ver. Es mucho más ahora, una visión mucho más amplia de donde se puede usar la matemática que antes no tenía ni idea. ¿Qué crees que son tres habilidades que tenés que tener o tenés que adquirir para poder llevar adelante la carrera? Yo creo que es paciencia, responsabilidad y estudio. Mucho estudio. ¿Qué debilidad te notaste en vos misma que pudiste llevar adelante para poder avanzar en tu carrera? Al principio me costó mucho entender que yo era capaz de hacer las cosas. No me sentía capaz de mucho. Ahora es como que ya la seguridad está adquirida. Superita. Ok, y ahora, fuera de lo académico, ¿qué otras actividades estás haciendo pero relacionadas con la facultad? Se puede hacer un montón de cosas de divulgación. De hecho, estamos haciendo habitaciones de escape, hacemos juegos, hacemos viajes, llevando un poco comunicación de la ciencia y divulgar qué es lo que de verdad se puede hacer o lo que es la matemática. ¿Qué oportunidades te dio estudiar esta carrera? Algo que no te esperabas. Oh, me fui a Brasil, me fui a intercambio, fue genial. Conocer una universidad comunicante con un montón de prestigio que tiene gente, cultura, otras formas de moverse, fue lo mejor. Lo recomiendo intensamente irse de intercambio. Y más allá de la facultad y de lo académico, ¿en qué dedicas tu tiempo libre? Si es que te queda alguno. Sí, siempre hay tiempo. Me gusta mucho la música, con varios instrumentos, y lo disfruto muchísimo. Es un buen balance música y matemática. Bueno, ahora sí, volvemos a la facu. ¿Estás haciendo tu trabajo final? ¿Estás pensando en hacerlo? Lo empecé. Yo debería estar terminándose, de hecho. Lo empecé el año pasado, estoy estudiando cosas de lógica. Me gusta, me gusta mucho. Es difícil, pero me gusta lo que estamos haciendo. ¿Durante tus años de carrera trabajás? ¿Trabajaste? ¿Trabajás ahora? ¿Cómo se llevan esas cosas con la carrera? Más o menos al principio de la carrera, desde el segundo año, estuve haciendo reemplazos en colegios con otras cuestiones aparte de matemática. Y desde el año pasado, y seguimos, estoy como ayudante y alumno en el Departamento de Matemática de la FIC. Bueno, ¿y eso qué tal? ¿Con el tiempo alcanza para todo? ¿Se puede? Sí, se puede. Es difícil, pero se puede. Si se quiere, se puede. Y es gratificante. ¿Algún recuerdo o alguna anécdota que quieras contar? ¿Algo de tu paso por la facultad? Hay mucho. No, rescatar las cosas sociales también que hay en la FIC. Todos los festivales, festivales de cerveza, música, peñas, torneazos. Hay lindas cosas, hay shengas, está bueno, está bueno. Ahora, vamos al futuro. ¿Cómo te ves de acá a un tiempo? O sea, una vez terminada tu carrera de licenciatura en matemática, ¿cómo te ves? ¿Cómo te gustaría verte, digo? No sé, me gustan muchas cosas, me gustaría seguir dando clases en la facultad o en otras facultades. Me agrada la idea de seguir investigando, pero también, no sé, me gustaría trabajar también en alguna empresa, si se llega a algo. Y en el pasado, vamos ahora, ¿qué le dirías a la Aita, de 17, 18 años, que está pensando en estudiar la LMA, y que por ahí está un poco indecisa? Y que se mande, que arranque, que está bueno, y que se va a descubrir a ella misma. Terminamos con esto, yo empiezo una frase y vos la completás, ¿ok? Vamos. ¿La fic es? Es compañerismo, estudio, mates, octógonos, fiesta, cerveza, amigos. Graciasita. Gracias a vos.